Arde la calle Que caiga la noche Hace falta valor Hace falta valor Ven a la escuela de calor Sé lo que tengo que hacer Para conseguir Que esto es propio por mí Ven a mi lado y comprueba Y te giro más Cuida esas manos tuya Esa paloma sobrevuela El peligro aprendió Y tú una escuela de calor Vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas Las chicas desnudan Sus cuerpos al sol No des un paso No des un mal paso Esto es una escuela de calor Deja que me acerque Deja que me acerque Deja que me acerque